Hola Gamers y bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie llamada Misión, Minecraft. Como recordarán Gamers, en el capítulo anterior encontramos diamantes. No estoy seguro de cuántos diamantes, yo espero que sean 3. Ay, creo que solo son 2. Son... 3 diamantes. Ay, 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 ay. Si se preguntan por qué estoy tan emocionado Gamers es porque ya volvemos. Ahora sí vamos a poder... iniciar nuestra excursión... al Nether. ... Gracias. Ay, gamers, perdón por quedarme callado, es que... Les juro, gamers... Ay, 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 otro diamante... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... 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 Ay, gamers... Ay, gamers... Esto es tan emocionante... Ay, gamers... Ay, gamers, que ahora sí me voy a desmayar... Bueno, gamers... Yo lo sé, es un momento muy importante... En misión... Minecraft... Es un momento muy importante para mí... Pero... Cómo me gustaría... Ahorita encontrarme con más diamantes... Ok, gamers, esto han sido muchos redstone... Lo cual es bueno... Lo cual es bueno... Es muy bueno... Perdón... Perdón, game... Ay, qué hice... Es muy bueno encontrar... Muchos redstone... Es muy bueno encontrar... Diamante... Es muy bueno tener el pico de diamante... Lo sé, gamers... Lo sé... Y espero que ustedes también sepan... Que esto es lo mejor que me ha pasado... En misión... Minecraft... Oh, gamers... Había un yacimiento de... Es muy bueno... Así... Todavía喫... Oscos a video... Vamos a ver... Edom. Feliz... Perdón... El pico... Es muy bueno estar buscada... En serio... ¡Auch! ¡Ay, gamers! Ya no sé ni qué decir de tan feliz que estoy. ¿Se ocupan, gamers? Ahí viene. ¡Ahí vino! Gamers, voy a cortar la escena en lo que consigo unos 20 de obsidiana y al que greco. Gamers, de vuelta, emisión, Minecraft, con... ¡Wow! Corto muy rápido la pierna con el de diamante. ¡Ah! De vuelta en misión Minecraft, la corte 16 de obsidiana con este 17. 17. Hay que llegar a los 20 de obsidiana para tener un poco de reserva en la casa. ¡Ay, gamers! Estoy tan... Estoy feliz. O sea, gamers, ya construí. Ya tenemos nuestro hibernadero. O sea que ya nunca nos moriremos de hambre. Ya construí... Bueno, ya conseguí diamante. Ya tengo obsidiana. Tengo hierro para ser mi encendedor. Mi instinto me dice que va a haber buena suerte para acá. No, cuántas... ¡Ah! Aquí hay más. ¿Eso era todo? Eso era todo. No, 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 no. No, aquí no hay nada interesante, nos podemos ir. Ok, gamers, ¿qué aprendimos hoy? Estuvo cerca. Ah, gamers, ¿qué aprendimos hoy? Que la vida, aunque las cosas estén saliendo mal, en algún momento todo mejora. Ay, gamers, les juro que estoy bien feliz. ¿Aparten? ¿Cómo regreso? ¿Dónde dice mina? Para allá. Con mucho cuidado, gamers, de que no nos vaya a pasar nada, ni nos vayamos a caer. Nos dirigimos hacia allá. Este es un truco que aprendí por un día que me estaba atrapado y tenía que salir. Quería ir siguiendo tu, poniendo un indicador y siguiéndolo, sales directamente hacia donde quieres ir. Bueno, algunas veces, no diario, lo vi aquí. Al principio había mineral. Bien. Gracias. Aquí. Les parece. Estuvimos bien. Ay que bueno que no morimos Voy a dejar este capítulo hasta aquí gamers Hasta la próxima